Ahora que están aquí ya interesados, que los hayan interesado y que veo que subió el número de los seguidores, vamos a contarles un poquito lo que sucedió. Resulta que nosotros terminamos nuestra presentación en Festival Vallenato, nos fuimos, salió el bus, después de la presentación del Club Valle de Upar, salimos con rumbo a Necoclí a tomar el transporte que nos llevaría a la agrupación hasta Capurganá, Chocó. A los muchachos al llegar, eso de las 3 de la tarde, no había llegado aún la embarcación, y hubo que esperar a que llegara una embarcación. Cuando llegó la embarcación, la embarcación que llegó era muy pequeña en realidad, y empezó a llover aparte. Entonces, bueno, los muchachos manifestaron de que estaba lloviendo, de que había mal tiempo, de que, Dios mío, tranquilo, relájense, la presentación es más tarde, hay que esperar que escampe, no se puede meter uno en el mar así, porque yo uno tampoco me hubiera metido. Bueno, listo, después pasaron las horas, y después yo hablé con algunos de los muchachos, y me dijeron, no, Rafa, lo que está pasando es esto y esto, que el oleaje está alto, que hay esto, que hay esto otro, y está lloviendo aparte, yo te recomiendo que mejor miremos a ver cómo podemos darle solución al tema, porque en realidad es peligroso que nosotros crucemos así, de esa manera. Entonces, yo hablé con el empresario allá en Capurganá, y le expuse, pues, la preocupación de todos los muchachos de que el mar estaba picado, y de que era imposible que los muchachos cruzaran así. Entonces, el empresario me dijo que no pasaba nada, que el mar estaba tranquilo, y dije, sí, mi hermano, usted sabe, pero mis muchachos no saben, yo necesito velar primero que todo por la seguridad de los muchachos. Así es que el empresario consiguió un bote muchísimo más grande, un bote para 70 personas, en donde ellos eran 22, 26 personas. El empresario me consiguió un bote gigante para que los muchachos pudieran cruzar con tranquilidad, pero al llegar el bote allá, varios de ellos dijeron que no, que no iban a cruzar, porque aplazaran la presentación para el día siguiente, porque tenían miedo, porque no querían, o porque ni aunque les mandara un helicóptero o un avión, ellos iban a cruzar. Sin embargo, más de la mitad de la agrupación, toda la gente de logística y algunos músicos sí cruzaron a acompañarme, a cumplir con el compromiso que teníamos allá. Yo era el formarle, muchachos, pero vengan acá, aquí la gente nos está esperando, tenemos este compromiso, tenemos esto, esto, no, nosotros no vamos, nosotros no vamos. Y bueno, y así fue, no fueron. Bueno, en realidad yo no los estaba obligando, ya había escampado, ya estuvo todo en orden, ya había escampado, el mar estaba quieto, la lancha era gigante. Obviamente las guardias costeras no van a dejar salir una embarcación donde hay peligro de que la gente le vaya a suceder algo, aparte que yo tampoco puedo arriesgar la vida de mis compañeros de trabajo, porque eso sería una irresponsabilidad de parte de cualquier persona y más todavía de las guardias costeras, que no permiten salir a embarcaciones cuando las condiciones climáticas no están óptimas. Así que bueno, los muchachos que sí tenían la disposición de ir a cumplir el compromiso, me acompañaron. Allá estaba, gracias a Dios, Mr. Black y con los muchachos de la agrupación de Mr. Black me apoyaron para sacar adelante la presentación, el concierto. Y bueno, nosotros cumplimos, le cumplimos a nuestra gente linda de Capurganá, la gente quedó muy contenta, muy feliz. Luego al día siguiente pues me enteré que varios de los muchachos que se quedaron y que estaban como exaltados, que no quisieron cruzar, estaban tomando, que venían emocionados de pronto del Festival Vallenato y no, no, ajá, llegaron de pronto caldeados a sus ánimos y no, no, no cruzaron, no quisieron cruzar. Entonces, y aparte que había discusiones entre los que sí querían ir, que tenían disposición de ir y los que no querían ir. No sé cuántas cosas malas le dieron a los muchachos, que eran unos sapos, que eran unos lambones, que me querían, que habían ido a lambonearme a mí. Si nosotros salimos fue a trabajar, salimos a cumplir un compromiso y a cumplirle a una gente que nos estaba esperando. Vuelvo y le repito, las personas que estaban allá esperándome, ¿qué pensaría si yo no hago la presentación? Nosotros sacamos adelante la presentación y los muchachos no cruzaron. No los obligó nadie a cruzar. Nosotros continuamos las presentaciones, gracias a Dios. Eso fue, como les digo, hace más de 20 días ya. Ya este fin de semana es el tercer fin de semana que vamos a seguir cumpliendo compromisos. Luego de eso hemos tocado en Villavicencio, tocamos en Magangué, tocamos en... ¿dónde tocamos la semana pasada? En Cartagena, en Montería, tocamos en el Bagre, Antioquia, tocamos en Buenavista, Córdoba. Nosotros venimos cumpliendo con los compromisos. Este fin de semana tenemos compromisos, la otra semana tenemos compromisos. Yo decidí suspender a los muchachos por ese tema de indisciplina, pero ahora en estos días veo que ahí han sacado comunicados varios de ellos que se han retirado. Bueno, es respetable su decisión, así como creo y considero que también es respetable la mía, la posición mía de yo continuar con mis compromisos y de continuar cumpliéndole a la gente, porque a mí lo que me interesa es llevarle alegría a todos ustedes. Yo no obligué a nadie a cruzar porque de hecho nos cruzaron, nos fueron. Vamos a leer un poquito aquí lo que está diciendo aquí la gente. Sí, pero los músicos no, que les arde ellos sin empleo y Rafa produciendo para que para allá no haya avión. Critican, indisciplina, mejor le hubiera pagado avión a la gente para que mejor le hubiera pagado avión a la gente. Usted, ¿por qué no? ¿Por qué no fue en lancha también? Ah, bueno, muy importante. Yo, en realidad nosotros íbamos en la lancha junto con los muchachos, pero un amigo que estaba en el Festival Vallenato nos dijo, no, yo tengo aquí un avión, usted, yo váyase con los muchachos y allá hay pista de aterrizaje, vaya y vuela hasta allá. Yo en realidad, yo normalmente ando con los muchachos en el bus. De hecho, yo la vez pasada que fuimos a Candí, me fui con los muchachos y cruzamos sin ningún problema. En realidad es un tema circunstancial. Yo la verdad es que no quisiera, no quisiera ahondar tanto en detalles como tal, sino en las verdades, en las realidades de las cosas que pasaron.